México, la noche del pasado lunes, ayer, fue reportado el asesinato de Marco Antonio Hernández Mirón, mismo que era hermano del diputado local de Morena por el distrito 14 en Tlalpan, Carlos Hernández Mirón. De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, el hermano del legislador moredista presentaba al menos un disparo de arma de fuego en la cabeza. Los hechos en calles del poblado de Pedregal de San Nicolás en la alcaldía Tlalpan. Además se dijo que el hermano del moredista fue encontrado dentro de una camioneta Ford de color blanco, la cual presumen era de su propiedad. Según informaron medios locales, en el lugar de los hechos fue encontrado un casquillo percutido. Foto temática El debate al lugar se dio cita el diputado suplente del distrito 14, Jonathan Medina Lara quien además confirmó que el oxiso era hermano de Carlos Hernández. Hasta el momento ni autoridades de investigación, ni el propio legislador han declarado, se espera que en las próximas horas este suceso pueda escalecerse, ya que se desconoce qué fue lo que provocó que terminarán con la vida del Marco Antonio de 51 años de edad. En esta nota